Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que vamos a aprender cómo utilizar el el o el programa DeFi, existen muchas maneras de llamar a este producto financiero que nos ofrece y en este tutorial os voy a enseñar a cómo utilizarlo desde cero para poder invertir nuestras criptomonedas y nuestros activos financieros y poder sacar la mejor rentabilidad dentro de la plataforma. Pero antes de comenzar, te voy a dejar aquí un video en las tarjetas en el que te enseño a crearte una cuenta de con un diez por ciento de descuento en todas las comisiones. También te dejo un link en el primer comentario para que te la crees si aún no te la has creado. Además, no me gustaría pasar por alto el producto financiero que explicamos en el video anterior, en el que te dejo aquí en las tarjetas, en el el video en el que explicamos el launch pool de Binance, producto con el cual podremos conseguir unos tokens u otras criptomonedas invirtiendo las nuestras. Pero sin más dilatación, vamos con la intro, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, estamos en el escritorio, y una vez expliquemos cómo funciona el dentro de en el ordenador, lo vamos a explicar en el teléfono móvil, así que te recomiendo que no te lo pierdas. Bien, ahora que estamos aquí dentro de la plataforma de vamos a irnos a la parte de finanzas, aquí dentro, y vamos a encontrar todos los productos que nos ofrece. Nosotros nos vamos a ir a la parte de abajo a la parte donde pone que es nueva, conviértete en un proveedor de liquidez, y duplica tus ganancias. Bien, y aquí es donde nosotros vamos a ver los diferentes productos a los que aportar liquidez, y así es como se define y es muy importante entender esta definición. Nosotros lo que vamos a hacer es proveer con nuestras criptomonedas o con nuestros activos, da igual que sean criptomonedas o no, pueden ser euros, pueden ser dólares, puede ser lo que sea, vamos a dárselos a para proveer liquidez, para proveer estas monedas que la gente pueda comprar y nosotros llevarnos de rentabilidad las comisiones que la gente utiliza para comprar estos productos. Y digo comprar, pero puede ser convertir, intercambiar, o puede ser vender. Realmente, nosotros vamos a sacar la rentabilidad en función de las transacciones que se realicen con estas monedas que nosotros aportemos. Y esto es muy importante de entender. Por eso, aquí arriba nos ponen los rendimientos que ofrecen algunas monedas. Por ejemplo, el con el siete coma ochenta cuarenta y semanal. Y digo semanal porque esto se define como el APY en siete días. Esto es la rentabilidad que nosotros sacamos en siete días. Y lo mismo para otros productos. Evidentemente, son valores que cambian mucho y es muy importante de entender. Este valor no es fijo y este valor siempre va a depender de las cantidades de transacciones que haya con estas criptomonedas. Por eso yo siempre recomiendo que cuando utilizamos este producto, lo hagamos con criptomonedas, que tengan un alto volumen. ¿Por qué? Por un lado reducimos el riesgo y por otro lado nos aseguramos no tener tantas pérdidas. Por eso, en este caso, vamos a ver dos menús. Podemos ver la liquidez estable y la liquidez de innovación. Los que se encuentran en liquidez estable son productos cuya rentabilidad no varía mucho, pero los que se encuentran en innovación sí que varían un poquito más. Aquí nosotros vamos a poder elegir si añadir o retirar liquidez si la tenemos aportada o si queremos añadirla. Aquí podremos seleccionar el pool del cual queremos añadirla y en este caso yo tengo añadido Bitcoin y BUSD aportado al mercado y quería dejarlo añadido para que vieses cómo funciona. Una vez se selecciona el que vosotros queréis, te da la opción de añadir Bitcoin y BUSD o te da la opción de añadir únicamente Bitcoin o de añadir BUSD. Evidentemente, si añadimos las dos monedas, tanto el Bitcoin como el no nos van a cobrar comisión por añadir esta liquidez dentro del mercado de en cambio, si añadimos el Bitcoin o el por separado, sí que nos van a cobrar una comisión y no nos va a salir igual de rentable. Aquí abajo también te dice el tamaño del pool, cuál es el tamaño del pool actualmente, que son cuatrocientos cincuenta y dos coma seis Bitcoin y esta cantidad enorme de que es gigante. Obviamente, si es la primera vez que lo estáis haciendo, yo os recomiendo que os leáis los términos y condiciones al usar el de vale, esto no lleva mucho tiempo, también creo que hace un test a aquellas personas que son nuevas dentro de este producto y ahora mismo os voy a explicar probablemente el concepto más importante que tenéis que tener en cuenta siempre que utilicéis este producto y es el los el es el riesgo que nosotros vamos a correr cuando metemos nuestras monedas aquí dentro y con esto quiero decir que no siempre que vamos a meter nuestras monedas dentro, vamos a tener garantizada una rentabilidad, en ocasiones, podemos llegar a tener valores negativos, y vosotros os preguntaréis, pero ¿cómo puede ser eso? Yo te estoy dando monedas y tú me las estás devolviendo y estoy perdiendo dinero, ¿cómo puede ser? Bien, pues, el se debe a que el precio de estas criptomonedas que nosotros metimos dentro del pul cuando hicimos esta transacción ha bajado y ya no valen lo que valían cuando nosotros las metimos y ese balance de depreciación de esas monedas que hemos metido con el balance de las transacciones y las comisiones que nos llevamos es negativo, porque tenemos que recordar que nosotros estamos ganando aquí dinero por las transacciones que realiza la gente con el dinero que aportamos nosotros, pero ¿qué pasa si el valor de esas monedas baja más rápido que las comisiones que nos llevamos nosotros por transacción? Evidentemente, la rentabilidad va a ser negativa. Y esto es muy clave y muy importante de entender, ¿vale? Tenemos que tener claro que no siempre está garantizado tener rentabilidad con estos productos. Bien, como os comentaba, nosotros aquí podremos añadir o retirar liquidez del mercado, ¿vale? Si yo le voy a retirar y me voy a la parte donde yo ya tengo liquidez, que es en el Bitcoin, pues podremos quitar nuestra participación, ¿vale? Evidentemente, si no tenemos participaciones de Bitcoin, pues no podremos retirar. Otra manera de ver nuestras participaciones es yéndonos a mi participación. Y aquí nosotros podremos ver cuánto hemos aportado al mercado. En este caso, yo aporté un par Bitcoin con un rendimiento total de ocho coma siete siete cero seis por ciento, ¿vale? Y aquí nos pone la rentabilidad que se ha creado en el día, que es uno coma cero cuatro por ciento, ¿vale? Aquí nosotros también podremos añadir o retirar esta cantidad y básicamente aquí te expone la participación del público. Evidentemente, toma un valor porcentual comparado con el valor que os he enseñado antes, que era cuatrocientos veintiséis Bitcoin, pues bueno, esta es la cantidad que he aportado yo, y este es el rendimiento que he sacado diario. Aquí abajo vemos el historial, se puede ver cuando uno añade liquidez, cuando la retira, y cuando la vuelve a añadir. En total he hecho dos transacciones, he añadido una vez, y he añadido otra vez, pero también he retirado una vez, y la otra vez no la he retirado, por eso tenemos aquí tres, y esta sería la pendiente, si yo retirase este capital de aquí, aparecería aquí una cuarta transacción, y en este caso, bueno, pues lo vemos así de simple, yo ya hice una transacción, saqué diez dólares de rentabilidad, y retiré durante este periodo de prueba, para saber, básicamente, cómo funcionaba este producto, y si realmente era fiable. Evidentemente, te va a cobrar unas comisiones porcentuales, siempre que retiremos nuestro dinero, pero la idea de dejar nuestro dinero depositado aquí, no es de dejarlo únicamente un día, sino que es de dejarlo durante un periodo de tiempo, relativamente medio o medio largo, para que la gente utilice nuestro dinero para hacer transacciones, y nosotros poder sacar rentabilidad. Y aquí llegamos al último punto del video, en el que yo quiero reflexionar sobre qué nos daría más rentabilidad, dejar nuestro dinero dentro del o nos daría más rentabilidad, pasarlo todo a Bitcoin, y esperar que el Bitcoin se revalorizase para arriba. Por un lado, tendríamos las transacciones y toda esa rentabilidad que nos da, dejando el dinero depositado aquí, pero si nosotros cogemos el y lo transformamos todo a Bitcoin, y el gráfico del Bitcoin no para de subir, su valor aumentará muchísimo, y también tendríamos mucha rentabilidad. Por eso, os animo a que dejéis en los comentarios, ¿qué creéis que da más rentabilidad hoy en día dentro de Bueno, visto esto, yo no voy a retirar mi capital, voy a dejarlo aquí, pero es importante que tengamos en cuenta todo a lo que estamos expuestos. En este tutorial, únicamente os voy a explicar la liquidez, cómo funciona el pool de liquidez, pero el es totalmente diferente. Eso lo explicaremos en próximos vídeos, así que suscríbete para no perdértelo nunca más. Dicho esto, mírate este otro vídeo que te dejo aquí dentro del mundo de o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.